Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la primera entrevista de esta nuestra familia del Mixability. Hoy tenemos a la gran Cecilia Petelin, jugadora del URA. El URA es un club referente deportivo de la provincia de Almería y creo que lo mejor es que se presente ella misma y nos cuente un poquito cómo está. Y también, ¿quién es? Buenas tardes Cecilia. Hola, buenas tardes. Me llamo María Cecilia. Y pues nada, que me guste Rubi. Genial, es una presentación fantástica Cecilia. Y eres de Almería, ¿no? Vivo en Roquetas. En Roquetas del Mar. Sí. ¿Y ahí es donde juegas a rugby? No, voy a entrenar en Almería. Ah, te tienes que desplazar para ir a entrenar. Claro. Muy bien. Bueno, pues si te parece bien, vamos a darle caña ya a la entrevista. Recordarle a todo el mundo que nos pueden dejar sus preguntas en el chat y todos sus comentarios. Los vamos a ir leyendo. Y nada, Cecilia, ¿qué te parece si nos empiezas a contar un poco cómo empezaste tú en el mundo del rugby? Pues yo empezaba... ¿Qué día empecé? Trabajar. Un poco toda tu historia, ¿cómo empezaste? ¿Por qué empezaste a jugar? Ah, pues yo empecé a jugar porque yo no he visto un... ¿cómo es? Nunca he visto un... Rubi, no sabía que existía el rugby. Y tampoco no sabía que había un campo de... de la palabra rubi. Y cuando fui el primer día, fui para verlo, me apunté y le dije, quiero apuntarme para ver cómo me va. Y le dije a Roberto que no me quiero ir ahí, que sigo, quiero ir, viajar con Rubi donde sea. Y no me voy a quitar, voy a seguir. Qué guay. Y... ¿Quién es Roberto? Roberto es un compañero de hace mucho tiempo que me llevó a un campamento de... de Agua Dulce. Ajá. Vale, es un compañero tuyo, entonces. Sí. Guay. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando a Rubi? Pues no me acuerdo. ¿Empezaste hace poco o ya llevas unos años? Pues ellos dicen que llevo unos... bueno, unos años ya. Ya eres toda una experta, vaya. Sí, porque cada vez que voy ahí ya se dan cuenta que lo hago bien. Lo que pasa es que voy... alguna vez se me escapa, tengo que ensayar para coger bien el balón de Rubi. Ajá. Porque cojo bien con la uña, que dice que tengo que cogerlo bien con... Y yo lo cojo mal y se me escapa. Bueno, todo es cuestión de... de practicar. Además, ahí tenéis la suerte de que no llueve mucho y así el balón no resbala tanto. Entonces, mi padre me compró uno y le pregunté a Roberto, ¿dónde se puede ensayar con esa pelota? Y yo pensaba que en el CP no se podía ensayar. Ajá. Y si se puede, claro. Y todos los días, los fines de semana más, no voy a ensayar porque me gusta. Qué guay. Y no lo voy a dejar tampoco. Me gusta viajar. Rubi. Y habías jugado antes al Rubi, ¿no? Dijiste ya antes. Antes de conocer a Lura y a tu club. He viajado con ellos, pero antes no. ¿No habías probado el Rubi antes? No, era la primera vez que he viajado con ellos. Cuando me enteré que... Que alguien, mi hijo, que me podía apuntar para viajar. No sé quién era, pero... Me empezó a apuntar a viajar. Porque antes no jugué nunca a Rubi. Estoy viendo que lo que más te gusta del Rubi es viajar. Viajar para entrenar, ponerme fuerte. Cuando diga un bulo, intenta ponerme en el medio y... Todo lo que me diga. Muy bien, muy bien. ¿Y hacías otros deportes antes o haces? Sí, hacía baloncesto, fútbol, natación y correr también, que eso es lo que me gusta también. O sea, es una chica de patria. Sí, estoy fuerte. En el comedor tengo una moción literaria, por correr, por natación. Qué guay. Y cuéntanos un poco sobre esas experiencias en otros deportes. ¿Era lo mismo que en el Rubi o que era distinto cuando ibas a correr o a jugar al baloncesto? Sí, pero veo que hay poco. Me gusta que venga más mujeres. ¿Verdad? Que se animen. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy duro, sobre todo las chicas que jugamos al Rubi, para convencer a más chicas para que jueguen al Rubi. Veo que hay más chicos que juegan y veo que hay como tres chicas nada más. ¿Solo seis chicas? Sí, veo más chicos y hay más de tres nada más. Y eso no, no, hay un derecho que jueguen a las mujeres. Claro. ¿Y te gustaría jugar un equipo todo de chicas, de Rubi? Sí. ¿Y qué dirías a otras chicas para que se animen a probar el Rubi? Pues yo primero le digo, si me dicen, ay que no me animo, pues prueba, porque nunca se sabe si te va a gustar. Porque si dice, no me animo y no me gusta, soy yo, pero si no sabes, ¿cómo sabes si te va a gustar si no se nos prueba? Anday y prueba, sí. El Rubi es divertido, se juega un poco, se juega a lo bestia, pero es divertido, estás con la gente. Y si no, si algo no entiendes que no te sale bien, porque nunca ha entrenado, pues hay entrenadores para que le enseñen. Claro. ¿Y tú por qué crees que las chicas no juegan al Rubi? O no tanto, como nos gustaría. Porque no se animan. Porque no prueban, ¿no? Tienen miedo. No se animan, tienen miedo. Yo no me animo, no tengo miedo. Yo fui a verlo, en la pista, y digo, ay Rubi, que yo no sabía que había un campo de Rubi. Y digo, ay mamá, apúntame. Me apunté y ahora quiero viajar. Y además de viajar, ¿qué es lo que más te gusta del Rubi? Pues entrenar y ponerme fuerte para jugar contra el otro. Y así somos campeones. ¿Y qué piensas de los placajes? Eso es lo que me gusta, los fracases. ¿Te gustan los placajes? Me gusta porque una vez les mostré, uno de ellos les mostré que fui ahí en Almería a entrenar y entré con ganas y lo primero que hice es le cogí la pierna y lo tiré al suelo. O sea, eres de las que les gusta el contacto, ¿no? Porque hay mucha gente que no se anima a jugar al Rubi porque dice que, bueno, que puede ser agresivo o que es bruto o que es peligroso. ¿Tú qué le dirías a esas personas? Sí, mamá, es peligroso, pero si tú lo miras, si le lejos y dices, ay, mira, miedo, pues hay que probar. Claro. ¿Y crees que una vez que sabes placar y que sabes jugar al Rubi es peligroso? ¿Sigue siendo peligroso? No, una vez que te acostumbras, no. Si lo haces las cosas bien, no. Si lo haces con calma y lo haces bien y entrenando y haces bien lo que te dicen, no. Qué guay. Todo se aprende en la vida. Exacto, y aplacar también. Claro. Muy bien. Y entonces ya nos contaste un poquito cómo conociste a Lura y cómo empezaste a entrenar. ¿Crees que tu vida ha cambiado algo desde que juegas al Rubi? Cambio, sí. Me gusta, no sé, cambio no. Cambio no sé. Si te aportó algo jugar al Rubi, si te aporta algo bueno. ¿Qué significa para ti jugar al Rubi? Es que no sé, es porque no veo todo bien. Solamente falta, el fallo para mí es que faltan más mujeres. Porque no puede ser, no puede ser, que veo ahí a Roberto, a uno que tiene un poco pelo, que está él. Hay uno argentino que me conoce, están todos ellos, y hay otra chica que me enseñaba a mí a entrenar y no está en ella. Y es como si fuera que se hace que hay COVID, pero por asunto del COVID le da miedo venir a entrenar. Y eso no es justo, que se atreve, ¿eh? Si no, no se van a poner fuerte, va a coger la pierna. Hoy, desde aquí, ahora mismo, hacemos un llamamiento a todas las chicas de Almería y alrededores, porque el UraClan necesita más mujeres. Claro. Perfecto. Mira, a ti te gusta, ¿no? A mí me encanta, sí. Yo juego a Rubi también. En la otra punta de España, pero sí. ¿Y qué significa para ti el UraClan? Para mí, pues, para mí es mi deporte favorito. Es mío, es mío. ¿Y tu equipo? Cuéntame un poco de tu equipo. ¿Qué es para ti? Pues, no sé, está todo junto. Ahí le coge la pelota, entra y pum, coge las piernas y tirálo al suelo y divertirse. Y más allá del partido, de los entrenamientos, después de jugar, hacéis tercer tiempo, ¿no? Sí, también hacemos entrenamiento. Sí. ¿Te gusta conocer gente de otros sitios, hablar con ellos? Sí. Muy bien. Y antes me contabas, ¿cómo fue para ti el confinamiento? ¿Cómo pasaste la cuarentena? Pues yo, aparte de hacer muchas cosas en cuarentena, no me gustó mucho, pero no me aburrí, pero no lo eché en el menos. ¿Por qué no es lo mismo estar con ellos? Dice que no puedo. Porque lo echaba de menos, porque no es lo mismo estar con ellos juntos y entrenar y entrenar y entrenar. Y cuando estaba aquí en cuarentena, yo me sentía que pensaba que iba a bajar el peso. Que ya no ibas a estar tan fuerte. Claro, si entrenas y entrenas, pensas a entrenar y entrenar, te pones fuerte. Pero si estás mucho tiempo, no entrenas, no te pones fuerte. Claro. ¿Y tú te hacías en casa? Yo me sentía ni alergia, ni alegría, nada. Me sentía tristeza. Y antes me decías que te sentiste sola también. Sí. Por no estar con tu equipo, no ver a tu gente. Y cuando estoy con ellos son mi gente, mi equipo, para ellos son, lo tengo aquí en mi corazón y son mi equipo. ¿Y qué hacías en casa para pasar el tiempo? Pues hacer ejercicio, deporte, pintaba las mandalas, dibujaba, hacía cuenta. Y durante el confinamiento no viste a tu equipo, a Lura, ni a través de videollamada, nada de nada. ¿No tuviste contacto con ellos? No, no tuve contacto con ellos. Y es que mi mamá no me ha mandado un video de hacer esporte, que eso es lo que me gustaba a mí. ¿Y te resultó duro el no poder hablar con ellos? Sí, me sintió un poco duro, sí. Porque una cosa es que eso es mi equipo y otra cosa es que yo, que a mí también pueden contar conmigo para hacer gimnasia, pues veo, que yo tengo mi equipo de ellos, tengo el derecho. Muy bien, pues vamos a pasar a un tramo un poco más alegre, porque parece que ya empieza a sonar otra vez por ahí la palabra Cork. ¿Qué pasa el año que viene en Cork? Cuéntaselo a la gente que no sabe. ¿Qué pasa el año que viene en Cork? ¿Que lo vamos a competir? ¿Y dónde está Cork? ¿Dónde está Cork? ¿Dónde está Cork? Sí. Sí. ¿Y contra quién vais a competir allí? ¿Qué vais a hacer? Me han dicho que va a jugar a Argentina. Creo que nos están viendo ya desde Argentina, así que un saludo para ellos y los veremos en Cork. Vamos a ver. ¿Y dónde más? ¿Argentina? ¿De dónde más vendrá gente? ¿Sabes? Sí, pero bueno, Argentina... De un montón de lados, vaya. Porque en Francia, en Portugal, no van a venir. No estará... Bueno, aún no está definido de todo, pero habrá gente de un montón de países porque, para la gente que no lo sepa, es el mundial de Mixability Rugby, el iMart. Y se celebra por tercera vez y el año que viene será en Cork, en Irlanda. Así que habrá equipos de Irlanda, habrá equipos ingleses, de Argentina y, por supuesto, españoles. ¿Tú participaste alguna vez en un campeonato así? El último fue en Victoria, el anterior en Bradford. ¿Estuviste? Yo estuve en uno, pero no me acuerdo dónde fue. No fue con Ravi, sí, sí. Sí, fue con Ravi, pero no me acuerdo dónde fue. Ah, pero eso fue aquí, en España. Yo fui a entrenar, a viajar, a entrenar, pero fue aquí a Lumería. Ajá. O sea, es la primera vez que vas a participar en un iMart, en un campeonato mundial de Mixability. Sí, así, con Argentina, con todo. ¿Y cómo te sientes al pensar en ello? ¿Tienes ganas? Pues sí, ganas para... Porque hay que cogerle las piernas, ¿no? Para llegar al suelo. ¿Y la gente de tu equipo está emocionada, la gente de Almería, por ir a Irlanda el año que viene? Sí, están diciendo que quieren ir. Siempre Antonio dice, ¿cuándo me voy a ir? ¿Cuándo me voy a ir? ¿Cuándo es? Claro que sí, es la primera vez también para ellos. Bueno, no lo sé. No sé si es la primera vez, creo que ellos han viajado por otro lado. Pues, bueno, también va a ser la primera vez para mí y yo estoy, la verdad, súper emocionada porque estuve viendo algunos vídeos y hay un montonazo de gente de un montón de sitios distintos. Ahí disfrutando del rubio a tope, de los partidos, de los valores del Mixability, de la fiesta. ¡Qué guay! Da ganas, ¿verdad? Así solo de hablarlo da ganas. Claro, y divertirse también. Claro. Que bien amamos pasando. Y, bueno, ¿tú viajaste alguna vez en avión? Yo, sí, he viajado a Argentina montones de veces. ¡Ostras! He viajado yo sola con una amiga a Barcelona. Entonces eres una experta, para ti no es un problema ir en avión. No, 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 no tengo ver, chico, nada. Y he viajado a Estados Unidos también con mi madre un montón de veces. Claro, es que hay para mucha gente, el Aymar, este campeonato, es la primera experiencia que tienen viajando fuera y sobre todo tan lejos. Entonces es algo que, jo, aún le da más grandeza a todo, ¿no? Claro, mi madre me preguntó, ¿tú querés decir? ¿Querés decir? Me preguntó tres veces. ¿Querés decir yo? Sí, quedo ahí. Bueno, no sé, a mí se me están acabando las preguntas. No sé si nos quieres contar tú algo más o invitar a todas las chicas a unirse a Lura. Que yo tengo un amigo que se llama Pepe y me dijo una vez que dice que se queda apuntado a Obracán. Ajá. Y yo le dije, pues, no tenés miedo, ¿no? Yo le dije, es divertido. Y anímate a probar. ¿Y eso te ayudó a conocer gente, por ejemplo? Claro, le dije, así conoce gente nueva y si tienes una duda, algo que no te sale bien, pues se lo pregunta alguien. Hace lo que ellos te dicen. Exactamente, pero sin miedo y hay que animarse. Exacto. Y dice que se va a apuntar. ¿Sí? Sí. Qué guay, guay. Animando a la gente a que se una. Yo creo que una vez que pruebe los placajes ya se queda. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo por estar hoy aquí en la primera entrevista en directo organizada por el AIMAS. Y nada, nos veremos eso en las redes y en las próximas entrevistas. Estar atentos y atentas que iremos colgando más información. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.